Envenen a mí tantos recuerdos que interrumpen mi silencio Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos Era tu vida o la mía, no encontré otra salida Que me perdone Dios Con las manos atrás, vivo encadenada Tiene cuatro paredes, hoy estoy liberada Aunque todo es oscuro, la futuro es incierto Solo una plegalla describe lo que yo siento Perdóname Señor